ok el momento decisivo está entre estas dos chicas ay 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 si quiere recuperar pero no la deja la jocelyn está bien agarrada pues sí pero el problema es que ya no aguanta vamos a ver vamos a ver pero lucha hasta el final a casey la casey si logra escalar se puede salvar pero de que ha aguerreado aguerreado jajaja es que ya la tenía difícil de que yo dejaste que estuviera hasta arriba la regaste vaya reunión de chicas reunión de chicas mira pues mira pues ahí no mami aquí por el chorro difícil vaya vaya más hombres también se va a tomar agua el ip que está haciendo ahí con la maestra que es cierto tiene que ser recto así este aguante con la ena y la gladi aquí la gladi y la ena aquí y la primera es porque ayer toda la noche pasé con calentura es que trae un bajón emocional y también y también tres con bajón emocional no digas que no no digas que no pero te andaba a mí sabe que lo que me agobia y eso te agobia demasiado no no hubiera muerto yo no era llorando era de lo mismo que me sentía mal que pasó que me iba a decir no yo ando todo ando gripe no aguanto el piel ando hinchado y me picó alacrán yo creo que la asalación que está llegando porque desde que entré aquí yo no ando bien nada no ando sana no ando sana no ando sana siempre le da gripe y todo por el 4k no yo pedí que no y ella me la pasó porque ella comenzó a caer en el pecho la gente me la pasó a mí que el día que la vimos juntas yo pensé que yo las he contagiado a todas en la casa y de dónde la trajiste eso de dónde la trajiste de verdad de un lunes quizás pero no me oló pero mire y es por el té que me dio la Jenny anoche quizás no ando bien ah la Jenny nos hizo té que viera es que ella nos salva es nuestra enfermera es la mamá de la casa sí es la mamá de los pollitos de la Jenny porque nos hace esta comida nos hace la Jenny la miel a Jenny sí nos hace comida no hace pero cuando nos hace ajá cuando ¿sabe cuánto aprovecho yo? cuando está haciendo batalla porque no me dice que no no me dice que no listos relajada ya me regalé por ahí mi papá le dijo que me cuidara y me está listo hey Fatio no me que no jugaste vos estas arcas si son caramba ven cabalitos también pelo por vano a quien es negro negro caballos ya porque comió una carga los bichos porque comió dos besos exacto pues sí pues no te digo si no subimos la y yo y un solo bicho no es nada eso no es nada díos dos puertas aquí me llevo y me llevo eso no es nada y dice que pura forma vaya hombre finalista y mujeres ya sacaron hombre todavía no quedan cinco mujeres y quedan cuatro hombres cinco hay que vos también seis ok vaya listo música dj no ya se vienen cerrando papá abranse abranse dj 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 va a elegir al chelito a ver si el chelito aguanta con las dos se va a colocar primero mete la mano aquí ella empieza a empujar para no dejarla que logre trepar luego viene la experiencia del juego de los cholos pero la negra no se quiere dejar tan fácil y se prepara para el salto mortal y en esta chica pero hasta aquí para eso digo yo pero no se deja la negra y logró quedar arriba la negra ahora sí parece que la regó la jocelyn pero le están sacando el capricho a la jocelyn pero hoy si no quedó también la jocelyn está luchando por no arruñar a chelito el chelito está en la última el chelito puede caer el chelito puede caer la negra luchó y luchó pero la gordura le está afectando ya la negra está cansada y sigue subiendo y la percoya también la percoyó y le está temblando la patita a la pobre negrita ya está en las últimas la negrita porque aunque esté ahí pero está en las últimas la jocelyn en la experiencia le está ayudando y la que a la Wendy le tiembla las patitas mire como le tiembla mire 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 como le tiembla mire como le tiembla a chelito le tiembla las patitas a la jocelyn le tiembla porque a chel le tiembla el chelito puede hacer que caiga antes que caigan las bichas la Wendy sigue temblando y sigue temblando y la jocelyn está tranquila está bien agarrada mire como está percoyada el chelito está que ya no aguanta y que va a caer el chelito el chelito puede que caiga vamos Wendy la Wendy más cada vez va más para abajo dale Wendy dale dale ay 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 Wendy la Wendy la Wendy la Wendy con fuerza con coraje la Wendy que se apoya ajá y aún así está en las últimas y aún la jocelyn así está aguantando esta bicha tiene tiene resistencia esta bicha porque mire todo el pesor pero así ya tampoco no tienes que apoyarte en ella mire ahí se va a hacer de ella no así no se vale no no tirarte si cae el chelito es que no te apoyes en ella no le vale tiene que ser tu propio pesor dejen la bicha la están distrayendo en vez dejenla dejenla ahí le vale el chelito lo veo en las últimas también la norma no está tan bien que se diga por allá la Angie tranquila aquella tranquila aquí está todo no te apoyas mucho ya un poco así ha estado así ha estado así ha estado venga el chelito chelito tirate chelito 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 caen te voy a usar vaya 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 ahora de nuevo de nuevo de nuevo vaya vamos ya chelito ay ay ya hay lucha 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 no todavía no todavía no ha quedado en los pies del chile va a caer el chile otra vez va a caer el chile 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 va a caer la experiencia esta bicha tiene experiencia en los solos jajaja así de sacada este juego los solos como tiene que ser la reunión de chicas pues la bicha ha venido más fuerte todavía jajaja está difícil no para que elimina la norma una vez yo creo luchó y luchó para que vaya ok tenemos uno dos tres cuatro ahora sí en fila de allá para acá por favor allá está el público para acá para acá para acá para acá más viendo para acá o sea véanme de frente a mí véanme de frente a mí un poquito para acá veanme de frente a mí veanme de frente a mí veanme de frente a mí y aceite para atrás más 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 para acá para acá por ahí un paso para acá ahí ahí también ahí también vaya tenemos cuatro